Un partido más de repente, pero esperemos que sea un partido jugado responsablemente de parte del equipo Sport Boy. Representamos a un equipo boliviano y esperemos estemos a la altura el martes del compromiso. Tenemos lesionados, está Córdoba, Ovejero, Coimbra, están con lesiones. Córdoba, si bien es cierto, ya está mejor, pero no ha entrenado una semana, entonces no lo incluimos en la lista de viaje.